La unidad empresarial de base Vigilita en Bacuranao se dedica a producir animales genéticamente aptos para mejorar los rebaños, además de carne y leche vacuna. En las actuales condiciones, esos propósitos pasan por una total soberanía de la base alimentaria, partiendo de cero importaciones de piensos. Esta vaquería donde estamos tiene 72 cuartones. Esta vaquería tiene más de 50 kilogramos garantizados por UGM por los 365 días del año. 50 kilogramos de alimentos al día para cada animal se considera óptimo, indicador que ya se logra en tres de las seis unidades de la granja Vigilita. Hoy se aprecian los primeros resultados. Lo primero que se ve es el completamiento de la masa. Era una masa demasiado adulta, animales por encima de 13, 14 y 15 años que no tenían por qué estar. A través de este trabajo ya esta unidad, más las otras intervenciones que dieron con sus animales jóvenes. Ya se ve en algunos animales jóvenes que han parido el aumento en producción, a pesar de que esta misma unidad está en seis litros por vaca, como si hubiera pienso. Más importante es que cada avance se considere punto de partida y esa es la filosofía en la unidad empresarial de base Vigilita de Bacuranao. Con eso también lleva su sal mineral y todo el microorganismo y lo demás que podamos anexarle, porque como pienso ya no contamos con eso. Pero más adelante sí yo quiero en esta granja o queremos sembrar alrededor de 10 hectáreas de caña, aparte que no tenga que ver nada con las unidades. Queremos sembrar maíz, queremos sembrar sorbo y nosotros hacer nuestro propio pienso. Este nuevo intento por recuperar la ganadería, sector más golpeado de la agricultura por el bloqueo, parece ser más sostenible, pues se basa en esfuerzo propio y el conocimiento acumulado, como siempre quiso Fidel y necesita la economía. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.